¿Y entonces por qué este adiós al cine? Pues... Pues porque estoy cansada de que me llamen siempre para lo mismo. De que me ofrezcan guiones donde me tengo que desnudar. Quiero poder convertirme en una gran actriz y no ser un objeto. No tienes que dar esa entrevista si no quieres. Es que lleva mucho tiempo detrás. Pero va a ser la última. ¿Es usted, verdad? ¿La actriz? ¿Sandra Mozarowski? Sí. Estás preciosa. Bien, bien, bien. Estoy harta de que me ofrezcan siempre lo mismo. Ya, es que no se puede ser tan guapa. ¿Qué dices? Es tu maldición, Sandra. ¿Qué dices? ¿Quién es? Porque esa gente siempre se sale con la suya. Y si no, pues no paran hasta que sí. Pues esta vez me da a mí que no. Te estoy escuchando. Habrá que hablar y encontrar una solución.